Hoy aprenderemos a cómo germinar nuestras semillas de sandía usando una botella reciclable como planteo. Hola amigo, bienvenidos. Hoy les enseñaré a una de las formas caseras de cómo germinar semillas de sandía. Usaremos por lo general material reciclable. Las semillas pueden ser compradas o como en mi caso, semillas extraídas directamente del fruto. Dejen mencionarles que tienen que hacer una selección de semillas, para seleccionar las semillas físicamente mejor y para una mayor probabilidad de germinación, y así descartar las malas semillas. Una vez que tengan las semillas seleccionadas, el siguiente paso es crear un recipiente para germinar las semillas. Si ustedes cuentan con un plantero especial, pueden usarlo. Yo en mi caso usaré una botella de refresco, al no contar con un plantero especial. La botella de plástico es una gran opción para germinar semillas, además de que ayudemos a nuestro planeta con el reciclaje. Bueno, tomaremos la botella. Lo cortaremos horizontalmente creando un corte fijo. No se preocupen si no les sale perfecto. Tienen problemas al cortarlo, pueden pedir ayuda a una persona más fuerte. Alguien como yo. Pueden usar una tijera para facilitar el corte. Terminado el corte de nuestra botella, nos quedará de esta forma. Ahora vamos al siguiente paso. Un plantero es muy importante que cuente con un filtro de drenaje. Esto ayuda a eliminar el exceso de agua y mantiene la humedad perfecta de la tierra. Para ello, haremos unos hoyos en la base de nuestra botella, para poder drenar el exceso de agua de nuestros riegos. Toman un material con punta afilada. Yo usaré un clavo. Es aconsejable colocar la base en una parte fija y golpear el clavo con un martillo, para poder conseguir los hoyos sin problemas. Vean los hoyos según su criterio. Lo importante es que salga rápidamente el exceso de líquidos. Ahora, colocaremos la tierra que usaremos para la germinación de nuestras semillas. Pueden usar cualquier material de su alcance. Puede ser abono, sustrato de algún tipo o humus de lombriz. En mi caso, yo usaré sustrato de coco. Es una de las mejores. Usaré el sustrato de una maceta, que anteriormente era para una planta. Ustedes pueden hacer lo mismo. Colocan la tierra bien esparcida. Con la mano presionan un poco para uniformar la tierra, pero sin exceder de fuerza, para evitar la compactación de tierra. Ahora, viene lo importante, y es colocar las semillas en el plantero. Haremos unos hoyos para meter las semillas. Hacen los hoyos en un espacio determinado entre sí. Las semillas no deben ser enterradas a más de un centímetro de profundidad, ya que la semilla al germinar, no tendrá la fuerza suficiente para salir a la superficie. Al colocar las semillas, colocaremos la tierra suavemente con la mano, sin presionar demasiado para evitar compactar la semilla. La temperatura adecuada para germinar es de 15 grados la mínima hasta el 95 grados la óptima. Agregan el riego de forma suave, pero sin excederse, solo tienen que asegurarse a que toda la tierra esté mojada. La sandía no es muy exigente en los suelos, aunque es muy bien en los suelos bien drenados y ricos en material orgánico. Ahora, solo tienen que esperar unos días, sean muy pacientes, ya que los factores a tomar son muy importantes como el tipo de tierra o clima. Bueno, espero que les agrade esta gran forma de realizar la germinación de santilla. Pon en práctica y cosecha tus propios frutos, porque recuerda, no hay mejor cosecha que las cosechadas en nuestros propios huertos. Adiós. Adiós.